La magia es un arte en continua evolución y el científico Arthur C. Clarke decía toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Por eso voy a presentaros a mi nuevo ayudante. Un ayudante del siglo XXI. Está en el escenario y es ese dron. Mira, nos está mirando. Ahí está. Saludar todos a mi nuevo ayudante. Tenemos esa vista de pájaro y además sabe responder a preguntas. Mira, ¿es Inés la maga más guapa que existe? A ver. Dice que sí, oye, qué bien, muy bien, muy bien. A ver, es, no sé, algo más. ¿Es Blake el más simpático del plató? No, dice, vaya, parece que no. Bueno, es así. Necesito aparte de él un ayudante del público, alguien que pueda ser un voluntario. Por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? A ver. Ah, mira, acércate un poquito y te ponemos un micrófono. Un aplauso para Borja. Vamos allá. Genial. Genial. Mira. Vente por este lado. Yo quiero que esta magia sea irrepetible y por eso en los casinos de Las Vegas, Borja, cuando hacen un juego, una partida de azar, quieren siempre que la baraja no se vuelva a usar. A veces cortan una esquina o hacen esto, que yo lo he visto con mis propios ojos, en Las Vegas. Cogen un taladro de máxima precisión y lo que hacen es conseguir que esa baraja no se vuelva a utilizar en una mesa de juego. Como ves ahora, esta es una baraja única. ¿Cómo va a ser también este juego único? Hay 52 cartas y todas tienen un pequeño agujero. ¿Ves? Que hay picas, diamantes, tréboles, corazones. ¿Las ves bien? Genial. Quiero que toques una al azar. Pon tu dedo extendido y toca una carta. Adelante. Cójela, por favor, mírala. Y fíjate que un poquito más atrás sería el cuatro de diamantes o el as de picas. ¿Te gusta esa? Sí. Enséñala a todos, que la vean bien. Genial. Cóge la baraja porque voy a pedirte algo. Mira, quiero que esta carta sea algo distinto a las demás. Para eso vamos a cortar una esquinita y puedes ver muy cerca que coincide exactamente. ¿Vale? ¿Tienes bolsillos? ¿Has traído? Vale, pues guárdalo. Guarda la esquina, el recibo de tu carta en un bolsillo. Perfecto. Y sujeta tu carta, que no se pierda. Muy importante. Vas a introducirla en cualquier parte de la baraja. Y vas a mezclar. Yo voy a encontrar esa carta con la ayuda del dron en un segundo. Y cuando digo un segundo va a ser un segundo. ¿Está bien mezclada? Vale, acompáñame. Vamos a hacer algo muy especial. Atención, porque esto lo carga el diablo. Ponte por aquí. Vamos a poner la baraja tal y como la has mezclado con tu carta en el interior del dron. Con mucho cuidado. Ahí está. Para eso nos sirve ese pequeño agujerito que va a sostener todas las cartas de la baraja. Ahí está. Perfecto. ¿Has mezclado bien? Genial. Bueno, pues es el momento en el que te vas a estrenar como piloto de drones aquí en televisión. ¿Has pilotado un dron alguna vez? No, no, no. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Mira. Es un dron inteligente, tiene piloto automático, tú no te preocupes. David va a estar contigo en todo momento. Ven por aquí, por favor. Colócate en esta zona. Y ahora sí, a la cuenta de tres va a suceder algo imposible. Las cartas estarán en el aire, saltarán y yo atraparé una. Espero acercarme a la carta que he elegido. ¿Estás preparado? Emoción. Baraja en el dron, despega cuando quieras. Ahí está. 52 cartas mezcladas. Una protagonista, recordadla bien. Y va a suceder lo imposible. Vamos allá. Déjalo estable, perfecto. Atención. Venga, que viene aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera. Atención. Todas las cartas caen. Pero hay una. Acércate, acércate. Hay una que ha quedado. Ahí se ha colado en la antena. No puede ser. Es una carta y no es cualquier carta. Mira que le falta una espinita. Acércate. ¿Tú tienes una espina? No puede ser. Un momento. Dime si es exactamente tu carta. Es imposible. Y esto es un recuerdo para ti de este programa. Muchísimas gracias.